Continuamos con más de Buenos Días R.D. A través de Luna TV Canal 53. En coro. Llamé a un abogado ahora, antes de cuando llegamos, y estábamos hablando sobre el caso de Hugo. Me dice que eso lo pueden reenviar a ellos cada vez que ellos quieran. Sí. Por eso mismo, porque ellos quieren presentar demasiadas cosas, entonces el tiempo no da. Entonces, mientras tú estás, como dicen asco, esperando la sentencia de juez, tú puedes coger hasta 15 días y hasta más. Hasta más. Entonces, él dice que puede ser que hoy vuelvan y los reenvían, lo que tenga que ver con ese caso. Es casi seguro. Acuérdate porque es que presentan demasiadas cosas. Porque, por ejemplo, ¿de qué tú me estás acusando? De llevarte ese libro, ese florero, ese celular y eso. Yo me imagino que debe de ser así. No, lo que pasa es que se explayan. Como son tan elocuentes, energéticos y prepotentes en hacer esas acusaciones, deberían de presentar esos expedientes sólidos. Y ya el caso es complejo. Ayer vimos al señor exministro Paulino Sené. Sí. Llegando sin el corta, sin nada, a la procuraduría. Después salió y dijo que vamos a colaborar. Vamos a colaborar, como uno dice. Él dijo al principio que iba a dar declaraciones. Cuando él llegó, cuando saliera. Sí. Pero parece que según la conversación que tuvo con el Ministerio Público, pues a lo mejor le dijeron, sea prudente, no da ninguna declaración. Sí. O él mismo lo entendió para su favor. Él dice, no temo a ser investigado. El general Paulino se ha interrogado por horas en la Procuraduría General de la República, que recuerden que era el ministro de Defensa al momento que se hizo el contrato con Mochi Gómez en junio del 2020. Vamos a escuchar al ministro luego de que salió de su entrevista con el Ministerio Público por un par de horas. Adelante, señor director. Buenas noches, con respeto a las investigaciones, con respeto al Ministerio Público, nosotros no vamos a dar declaraciones. Le agradezco mucho. ¿Quién tiene que volver? Paulino, ¿tiene que volver? Con si se van a hacer investigaciones en turno a usted, ¿tiene de acuerdo? Ahí está, señores. Entró de día y salió de noche. El papá de Hochi había anunciado también, el señor Guillermo Gómez, de que iba en su programa de televisión que hace los domingos, que iba a hablar y dar declaraciones, iba a mencionar nombres y demás. Pero el domingo vimos que el discurso fue diferente. Está escuchado, ¿cómo dice? Y él dijo que por precaución, por pedido, mejor dicho, de sus familiares, de su esposa e hijos, él decidió no dar detalles. Yo entiendo que él entendió que fue lo más prudente y que podría embarrar más, a lo mejor, a su hijo. Porque a veces en el momento hablamos de todo, señores, pero cuando vemos cómo van pasando las cosas, entendemos entonces otro. El abogado que yo estuve hablando ahora me dijo, ese caso está difícil. No es de parte del Ministerio Público, porque siempre el Ministerio Público declara un caso complejo a su favor, para tenerte 18 meses ahí, y después usted sabe todo lo que viene, todo lo que hemos visto. ¿Cuántos condenados hay en esos casos complejos? Yo creo que van a ser muchos embarrados que pueden salir, y yo creo que por eso no se va a, hay cosas que no se van a hablar mucho, para que no se salpiquen muchos más del gobierno actual. Sí, porque se ha hablado de muchas transferencias. Porque el contrato fue en el 2020, estaba gobernando el PLD, pero fueron pocos meses. Sí. Ahora, estos cuatro años, ese contrato no le hicieron nada, no lo cancelaron. No. Y luego que ya cuando tienen el agua hasta aquí, que ven que no hay forma de ocultar muchas cosas, entonces, entonces el compra y contratación no se contradice. ¿Y cuál era la obsesión que Hugo tenía? Porque si a usted le devuelven eso, usted tiene que invertir, usted tiene que prenderse el bombillo. Y el DNI, y el DNI. Cuando a mí me devuelven una factura, por ejemplo, vamos a decir. Revise por qué se le están devolviendo. Exacto, ¿por qué eso no es eso? ¿Y quién era el consultor jurídico de Hugo? Que no, como que no se le prendió ese bombillo y dice, pero déjame ver por qué están devolviendo. No, porque yo te digo a ti que... No, porque no es que déjame ver, es que cuando a ti te devuelven te ponen los puntos por lo que están devolviendo. También se habla... En caso hipotético, que uno crea que sea así. También se habla de que el DNI le dijo que no. Cinco veces, supuestamente. Entonces, pero usted tiene, eso tiene que llamar la atención, y usted pensar a revisar, y a ver. Pero no tendría Hugo órdenes desde arriba. Y que tuvo que hacerlo, y es que ahora no puede decir esas órdenes. no, pero yo me respeto, porque yo eso no lo hubiera hecho. Pero usted sabe que aquí hay muchos que no, porque no le dicen que no a sus jefes. No solamente no al presidente, le dicen que no a muchos más. Y si ahora un día arriba, bueno, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, porque me mandaron de arriba, y no me va a pasar nada, porque fue Florento que mandó. Pero cuando llega la orden de la verdad... Entonces, ¿qué descubrió eso comparativamente? Fue Morrison. Digo yo. Cuando llega la orden de la verdad, no se puede decir, no, no fue Morrison. Sí, porque acuérdese que Morrison fue que se puso los pantalones, militarizó, canceló, y se hablaba de principios de septiembre, que había cancelado, acuérdese, y que encontró eso. Bueno, la crema es que lo primero que tú empiezas a revisar, como dice un amigo, eso, eso, cuando tú te hablas de millones, y tú hablas más de mil millones, tú de una vez por otra vez eso, déjame ver. Es así. Por eso siempre, en los ministerios, los ministros, o directores, ponen su jurídico de confianza, encargado de recursos humanos de confianza, encargado de comunicación de confianza. Pero entonces, que llama la atención, porque ese señor, el Jonathan, no, Jonathan no es, el señor Pimentel, que habla que devolvió cinco veces, pero cuando se le hablaba de ese caso de Hugo, también se hacía, como decimos aquí, el que no sabía. Pero que también, tú te pones a pensar, bueno, si a ti te devuelven eso, Hugo, usted devolvieron eso varias veces, y eso es atención a los otros ministros, que han querido hacer las cosas, si le devuelven eso, usted tiene que ponerse a analizar, el por qué le están investigando, le están devolviendo eso, qué es lo que pasa. Además, cuando es dinero del Estado, usted no puede echar eso a la borda, usted tiene que revisar y verificar, ¿no? Y estaba cuadrado a eso, porque yo, ahora salen muchísimos videos, donde hubieron instituciones, como que depositaron dinero, o reenviaron dinero, o hicieron transferencias, para esa modernización, lo que pasa es que pensaba, que estábamos en Suiza, hablando de eso, para que te vienes, esos semáforos, o sea, con un desorden, de los pies a la cabeza, y como un caballo, darle para allá. Bueno. En el 2020, Jochi Gómez compró equipos, como drones especiales, todo esto para utilizarlo, en el monitoreo de las elecciones del 2020, y que se habla entonces, Ahí fue cuando se creó la ley también. Ahí se habla de que, fue enviado, que estaba, unido con el gobierno de turno, en ese momento, que era el partido de la liberación. Sí, pero acuérdese que dice, que esos drones, son los que se utilizan, para vigilar la frontera. Dominicana. Entonces, de acuerdo al PECA, Jochi Gómez, alquiló un avión privado, para traer al dueño, de la empresa alemana, donde él compró estos equipos. ¿Qué pasó? Según dice el Ministerio Público, pues, Jochi se negó a pagarle, a este señor, en la plataforma, de drones y software, y surgió este conflicto, que no quiso pagarle los servicios, y los dejó varados, en el país. Jochi Gómez, a los propietarios, o al propietario, de esta empresa alemana, donde él compró los equipos. Jochi, quien es dueño, de la empresa Transcorlatan, y Auris, entre los meses de abril y mayo, del 2020, durante la pandemia, por COVID-19, en pleno proceso electoral, compró de forma urgente, estos equipos, que hablamos, que son drones, o band, los cuales serían utilizados, para el monitoreo, de las elecciones, el 2020. Así lo hablan, los fiscales, a la Procuraduría Especializada, de Prosecución, de la Corrupción Administrativa, en la solicitud, de la medida de coerción, en esta operación, que le han llamado, la operación, Camaleón, que está involucrado, Jochi Gómez, y está involucrado, también Hugo Veras, y Compartes, o sea, que, hay muchas cosas, que saldrán, aparecer a la luz. Eso era lo que el señor Guillermo Gómez, me iba a decir, que su hijo llamó a un agente, y después no quería pagarle. ¿Cómo iba a decir eso? Digo yo, que te ve eso. No. Él no lo tenía en su guión, decir eso. No, no sé lo que él tenía por decir. No, porque usted dice, pero tú es increíble, yo traigo un agente de allá, para esto, y después no le quiero pagar. Pues eso es RD. No hay, no hay otra cosa. Te dice, yo voy a pagar los servicios de fulano, déjame traerlo, y después no quiero. Acuérdese que también, que el abogado de Jochi dice, que esos equipos, los que se utilizan en la frontera, de que para vigilar, señor, ¿en qué mano está? ¿En mano privada la frontera? No solamente el abogado, el que da las informaciones, nos dijo que fue Aquiles Jiménez, y que todavía le está dando ese servicio. Entonces, ahí es que yo digo, el gobierno no se puede hacer el tonto. Dice Carlos Balcaza. Que las autoridades puedan hacerse los tontos, porque ellos le compraban, vamos a decir, información, ese servicio a Jochi Gómez. Qué debilidad, señores, la de un estado. Pero grande. Qué debilidad la de un estado. O sea, aquí seríamos, yo creo que lo primero en el mundo, que una empresa privada, es que está controlando a todos. Y por eso muchas veces se habla de chantaje. Y dice el abogado de Jochi, el señor Balcaza, Carlos Balcaza, que los equipos le ayudaron, a resolver 80 casos, ¿y qué tiene eso que ver? No, porque si él le daba un servicio, como ellos dicen, y cobraba por ese servicio, eso tenía que ser así. Sí, pero acuérdense que es lo que está dando, el servicio que Jochi da, que es bueno, con la inocencia, que como que hay que decir. Sí, pues claro, porque ese es el papel de él como abogado, vamos a estar claros, él siempre va a poner a Jochi como... Pero él tuvo tiempo de leer el expediente tan rápido, porque al otro día ya estaba hablando, de que todo eso se le iba a caer al Ministerio Público. Es que no es tan rápido, es que ellos conocían y sabían ya lo que estaba pasando, porque se dice además que Jochi estaba infiltrado en la misma Procuraduría, y que conocía todo el proceso de investigación de su propio caso, que no se puede negar que sea así. Doña Miria es lo que tiene muchísimo gato ahí, ¿cómo que dice? Porque los gatos dicen que bajan la cabeza cuando tú le das algo. Realmente el ser humano es así, y los dominicanos estamos muy altos en la posición en cuanto a corrupción, y nos vendemos fácilmente, esa es la realidad. El Ministerio Público tiene la mira, Aquiles Jiménez, que ayer hablé bastante de las declaraciones que él dijo, el Ministerio Público tiene bajo investigación el productor artístico Aquiles Jiménez, a quien se indica como miembro de la estructura que movilizaba el dinero obtenido de los pagos del Estado a Transcorlatan en el escándalo del contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo. El pasado se ligó al narcotraficante también César Emilio Peralta, alias César el Abusador, y se le detuvo cuando intentaba viajar a Estados Unidos en noviembre del 2020, que es bueno también que recordemos ese caso, y que Aquiles Jiménez estaba vinculado a César el Abusador. Señores, cuántas cosas. Y como que atan una cosa con otra. Y una persona, una persona que estuviera involucrado, que haya sido investigado por un narcotraficante, es el que maneja y da las informaciones supuestamente a la presidencia de la República, de todo lo que pasa en el país. Acuérdese que... Y la frontera. Acuérdese que habló, que él les reportaba a un coronel. A un coronel y a un viceministro de la presidencia. A un viceministro de la presidencia. Y dijo el nombre del viceministro. No fue que lo dijo así, él lo dijo muy claro, lo repitió varias veces, nombre y apellido. Mira, antes de ir a la pausa, su amigo Joana Benoit nos invita hoy, y el señor Alquímedes Cabrera, le invita a la presentación del proyecto Quinta, Cuarta, en Barbecue Esme, Pontesuela. Es la firma de desarrolladora GRM Ingenieros Constructores. Hoy a las 6.30 de la tarde. Es decir, aparece la ampliación de la tradicional Quinta de Pontesuela. Vamos para allá. Yo voy para allá a ver. A ver algunos amigos. Publicidad, en breve más de Buenos Días RD. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.